Y en otro tema de importancia en Totonicapán, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil a favor de la mujer se hace notar entre la población y eso fue evidente este miércoles, día de la no violencia contra las mujeres. Según datos de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público en Totonicapán, el delito que más se comete es violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Por ello son varias las instituciones que luchan por ponerle un alto a este flagelo. Sí, bueno, a nivel legislativo lo que se está hablando es la aplicación de la justicia, ¿verdad? Que eso es importante. A nivel de las instituciones públicas, pues hacer la denuncia. Se está pidiendo que toda la población que vive de alguna manera este flagelo, el tipo de violencia, puedan hacer las denuncias pertinentes a las instituciones o a las autoridades correspondientes. A nivel de autoridades comunitarias, pues apoyar en el tema de la información y sensibilización a toda la población, especialmente para los hombres, ¿verdad? Que es importante que lo que se ha recalcado a nivel de sociedad civil, el seguir trabajando y seguir informando a los hombres, compañeros, para que de alguna manera estos indicadores bajen. Todos se suman al compromiso con la lucha por la igualdad y por el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. En Totonicapán, Leopoldo Batts, Telediario, Información Actual.